Música Hola a todos chavales, soy Drío Mercader, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal y chicos en el dia de hoy tenemos por delante un menú informativo increible primero hablaremos de la crisis historica y gorda de Golden State Warriors no solo estan alejandose de puestos de playoff y de playing Sino que ayer recibieron la mayor derrota de la historia de la era Steve Carey en casa Frente a unos Pelicans que vencieron 141-105 Eso provocó un terremoto en Stephen Curry Que dijo claramente, oye, así no vamos hacia ningún lado O hacemos movimientos o nos quedamos donde estamos O sea, es la primera vez que lo dice públicamente El que el equipo necesite sí o sí traspasos para mejorar de manera inmediata Y es que la temporada se puede acabar antes de lo esperado Y esto ha traído consecuencias Los Warriors, y ayer salió entre Athletic, están muy interesados Tanto en Dejan Temurray como en Deandre Hunter Quieren aprovechar el interés de Atlanta Hawks en Jonathan Kuminga Para realizar un traspaso que beneficie a ambas franquicias Dicho esto, también tenemos por delante la victoria importantísima Y el 18-0 en casa del TD Garden de Boston Celtics frente a Minnesota Cierto que a los Timberwolves le faltaba Rudy Gobert Pero es una victoria de importante identidad Y otro golpe en la mesa para reafirmarse en la NBA Como el mejor equipo de toda la competición Tenemos muchísimo por delante Pero como siempre chicos, antes de comenzar os voy a dar hoy dos consejos Ya sabéis que futbollufo.com Que tenéis el link en la descripción Es el patrocinador oficial del canal Con mi código ADRINBA Del 8% tenéis un descuento para realizar vuestras compras En camisetas de la NBA, en camisetas de fútbol E incluso en accesorios de la Fórmula 1 Aparte de todo esto, si os juntáis un par de amigos Y compráis cuatro camisetas utilizando mi código ADRINBA Aparte del 8% y del envío gratis Os regalan dos camisetas Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyadme como creador de contenido utilizando mi código Ahí tenéis el link en la descripción de la tienda Futbollufo.com Dicho esto, dejar un like antes de comenzar el vídeo Vamos a reventar como siempre el botón de likes Suscribiros, que estamos a cerquísima, cerquísima A punto de llegar a los 38.000 Y cuando hayáis dejado un like Y cuando hayáis suscritos Comenzamos con el día de hoy Ayer, Golden State Warrior Parece que es una franquicia que ya sabemos que va a hacer movimientos Y The Athletic filtro en el día de ayer Como hemos comentado, la siguiente noticia Golden State Warrior Literalmente quiere aprovechar el interés Que tiene Atlanta Hawks En Jonathan Kuminga Y en Moses Moody Para realizar el siguiente traspaso Stephen Curry Lo dijo en rueda de prensa Después de la derrota de New Orleans Pelicans Con la plantilla actual No vamos hacia ningún lado Necesitamos sí o sí Algún traspaso Y ojo porque De Yante Murray Es uno de los nombres que más interesa La franquicia de la bahía Junto al de DeAndre Hunter A mí personalmente Me encantaría que finalmente los Warriors Realizasen el desdaspaso Porque al final Son dos jugadores físicos Dos jugadores con muy buenas características defensivas Que es justo lo que necesitan los Warriors Ayer encajaron 140 puntos en casa Frente a unos Pelicans Que tampoco son uno de los equipos mejores en ataque Hay que mejorar sí o sí la defensa Y ojo porque los Warriors Podrían entregar a Chris Paul A Jonathan Kuminga Un pick de primera ronda del draft Y dos segundas rondas del draft Que me parece una oferta más que interesante Por De Yante Murray Y por DeAndre Hunter Un Hunter que han perdido la esperanza con él En Atlanta Con el crecimiento de Jelen Johnson Pero que sigue siendo un jugador 3&D Con muchísimas posibilidades En un buen ecosistema Puede ser una pieza fundamental Y un jugador que yo apuesto mi mano Estaría en el quinteto titular De muchísimas franquicias Veremos cómo se van transcurriendo los hechos Pero chicos Es inminente Y es un hecho Y un secreto a voces De que los Warriors van a hacer un movimiento importante No un par de fichajes No, no Estamos hablando de que van a intentar Hacer un traspaso de calibre All-Star Y es que la situación así lo requiere Vamos a pasar a la siguiente noticia Sacramento Kings Después de caerse en la lucha particular Por conseguir a Pascal Shea Khan Han centrado sus objetivos en Washington En su... Bueno, en un nuevo jugador Muy parecido a Pascal Shea Khan En mi opinión De una calidad un poco inferior Y es Kyle Kuzma Un jugador que promedia 22 puntos 4 rebotes 3 asistencias Que no tiene la misma capacidad defensiva Que Pascal Shea Khan Pero que sí está haciendo mejor temporada Desde la línea de 3 Shea Khan promedia un 28% Y Kyle Kuzma un 37% Evidentemente es una mejora sustancial Que a Sacramento Kings Podría interesarle Si el precio por el jugador de Washington No es demasiado alto Yo no sé si van a ofrecer algo parecido A lo que dijeron por Shea Khan A Harrison Barnes A Kevin Werther A Devion Mitchell Y un pick de primera ronda del draft Creo sinceramente Que Kyle Kuzma No vale tanto Yo con Devion Mitchell Y con Kevin Werther Más un pick de primera ronda del draft Te puedes incluso permitir el lujo De mantener a Harrison Barnes En la franquicia Veremos cómo transcurren las cosas Pero yo espero que Sacramento Sea una de las franquicias Que se mueva Ya me decepcionaron un poco La temporada pasada Aunque evidentemente Con todo el subidón que metieron Era entendible Que no hiciesen ningún movimiento Para asegurarse La continuidad en playoff Después de tantos años Pero ahora Viendo como poco a poco Van mejorando todos los equipos Como Sacramento No haga ningún movimiento Y se queden como están Me va a decepcionar Un poco bastante Vamos a pasar ahora sí que sí Al resumen de la jornada Chicos Vamos a empezar por esa paliza Que endosó ayer New Orleans A Golden State Warriors Desde el principio del encuentro Los Pelicans Impusieron un ritmo superior En cuanto a físico En cuanto a contraataques En cuanto a defensa Y pulverizaron A Golden State Warriors 141-105 Paliza La mayor derrota Abultada de la historia De Steve Kerr Ojo En casa De Golden State Warriors Es que Ya estamos viendo A Stephen Curry Que ha encadenado Dos partidos En menos de una semana Con cero triples Cuando llevaba cinco años Haciéndolo Vemos a Dreaming Green Con sanciones Vemos la mayor derrota En la historia O en la era Mejor dicho Steve Kerr en casa Son mensajes subliminales De que algo se está acabando Y de que necesitan Realmente un cambio Sí o sí Ayer de verdad Que fueron vapuleados Por New Orleans Pelican A mí no me faltó Ver el partido entero Con ver los dos primeros cuartos Y ver a New Orleans Siempre Encima del marcador Por una diferencia De unos 22-24 puntos Controlando Tranquilamente La situación del partido No sabía Evidentemente Salvo milagro Y remontada histórica De Golden State Warriors Sabía que ese partido Se lo iba a llevar Muy fácil New Orleans 21-9 Del lituano Jonas Balanciunas Y 19-5-7 De Zion Williamson Los Pelicans Que están ahí Están en la lucha Por el top 6 De la conferencia oeste Siendo un equipo consistente Con un Zion Que está regularmente En pista Se está perdiendo Muy pocos partidos Con un Brandon Eagran Que también es muy Muy propenso a lesionarse Que está aguantando Esta temporada Desde aquí Tocamos madera Para que los New Orleans Tengan un poco de regularidad Y puedan realmente Demostrarnos No solo a mí Sino a ellos también A su afición El potencial del equipo Celtics 127-120 Minnesota Partido De alto rendimiento Ahí en el TD Garden Una pena que faltase Rudy Gobert Pero aún así Fue un auténtico partidazo Que se marchó a la prórroga Un partido siempre igualado De tú a tú Entre dos de los mejores Mejores equipos de toda la NBA Pero ganó el partido En mi opinión El mejor equipo De toda la competición 18-0 Siguen invictos En el TD Garden Y es que los Celtics Son una auténtica maquinaria De arrollar rivales en casa 45 puntos 4 rebotes Y 2 asistencias De un Jason Tatum Que ha empezado el 2024 A un nivel estelar Partidazo también De Jalen Brown Con 35 puntos 11 rebotes Y 3 asistencias Y buen partido Como siempre De Holiday Intentando anular A Anthony Edwards Con 12 puntos 5 rebotes 4 asistencias Y como hemos dicho Una muy buena actuación defensiva 18-0 Líderes indiscutibles No solo en la conferencia Este Sino también En toda la NBA Y no veo a nadie Y lo vuelvo a repetir Vídeo tras vídeo Ganando a Boston Celtics En una serie A 7 partidos San Antonio Spurs 130-108 Detroit Pistons Se enfrentaban Los dos peores equipos De toda la NBA Y la verdad es que el partido No defraudó Víctor Wemba Hizo historia Una vez más Consiguiendo El triple doble Más joven Para un jugador En la historia De la franquicia De San Antonio 16-12-10 Ojo 10 asistencias 12 rebotes Y 16 puntos En 21 minutos No estamos viendo Ni el 70% De lo que puede llegar A hacer Víctor Wemba En unos años Ni el 60% Me atrevería a decir En la NBA Y lo mejor de todo Cero pérdidas Un jugador De 2'24 Dando 10 asistencias Con cero pérdidas Con pases increíbles Y espectaculares Me parece una auténtica barbaridad Nadie en la historia De la NBA Por encima de los 7 pies Había hecho un triple doble Con cero pérdidas Nadie Solo tapones Iba Víctor Wemba Y rompe los patrones Otra vez más Y ojo con Detroit Que rompió la racha Muy bien Nos alegramos todos Llevan una victoria Los últimos 36 partidos La situación es drástica Y la situación Yo no sé Cómo se va a revertir Pero ahí necesitan salir Muchos jugadores Vía traspaso Clippers 126-120 Toronto Raptor Alegría doble Los Ángeles Clippers Primero Renovaciones oficiales Tanto de Kawhi Leonard Como la de Paul George Que todavía no está firmada Pero es prácticamente un hecho Y ya están preparando La de un medio largo plazo Por parte de James Harden Se aseguran el bloque principal Y es que los Clippers Están funcionando Ayer nueva victoria La segunda consecutiva Frente a unos Toronto Raptor Que venían de jugar En Los Ángeles también 29-7 de Kawhi Leonard 29-7-6 de Paul George Y doble doble En puntos y asistencias De la barba Con 14-11 Son 15 victorias En los últimos 19 partidos Y de verdad Que Los Ángeles Clippers Me da la sensación De que ahora mismo En el oeste Son el rival a batir En una serie 7 partidos Y además Son buenas noticias Tanto las renovaciones De sus propios jugadores Para ganar confianza Y saber que esto es un proyecto A largo plazo Y también para la afición Que se merece un poco de respiro Ante tanto rumor Oklahoma 128-120 Miami Heat Victoria de OKC La segunda victoria consecutiva Gran partido de 6 Con 28 puntos 23-9 Tres tapones De Chet Holgren Y 19 puntos 9 rebotes Y 12 asistencias De Yale en William Menudo jugadorazo Tendría que ser intocable En el caso De que Oklahoma Se plantease traspasos Vamos con más cosas De la jornada Para terminar Victoria de Indiana Pacer Frente a Washington Wizard Victoria de Sacramento Ging Frente a Charlotte Hornets 30 puntos 8 asistencias De Kobe White En la victoria Frente a Houston Rockets 26-16-7 De Jalen Jensen Perdón Una perla Que tiene Atlanta Entre manos Frente a Philadelphia Sandy Sixer En un partido Que se marchó a la prórroga Y Utah Quiere playoff No solo están por encima De los Golden Knights Del Warriors Sino que están muy pegados A Los Ángeles Lakers Y ayer ganaron A Denver Nuggets El campeón de la NBA Dicho esto Como siempre chicos Dejad vuestro like Suscribiros Y nos vemos mañana Con muchísima más información Un besito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!